Te quería preguntar lo que hablaste con Demichelis antes de entrar, me imagino la emoción, se vio el abrazo que él te dio minutos antes de ingresar, y si crees que fue un partido mucho más trabado que jugado, quizás sorprendió Platense como lo vino a jugar aquí al Monumental. Sí, si te digo lo que le dijo, me dijo no me acuerdo, la emoción quizás por entrar y estas cosas que se te vienen en la cabeza en esos momentos, pudieron más, sí, la verdad que el gol nos sorprendió un poco en la pelota parada, pero bueno, hay que mejorar, seguir trabajando, son cosas que se pueden mejorar, Platense hizo un partido peleado, disputado, creo que lo ganamos bien y nos pudimos quedar con los tres puntos en casa.